Veata Laura Vicuña. Laura Vicuña, la hija que ofreció la vida, por salvar a la madre. Nació en Santiago de Chile, el 5 de abril de 1891, y murió en Argentina el 22 de enero de 1904, a la edad de sólo 13 años. El Papa Juan Pablo II la beatificó, el 3 de septiembre de 1988. Su padre, es un alto militar, y jefe político, de Chile. Una revolución, derroca al gobierno, y la familia Vicuña, tiene que salir huyendo, desterrados, a 500 kilómetros de la capital. Allá, muere el papá, y la familia, queda en la miseria. Laura, tiene apenas dos años, cuando queda huérfana de padre. La mamá, con sus dos hijas, Laura y Julia, emprende, un larguísimo viaje, de ocho meses, hacia las Pampas de Argentina. Allá convive con Manuel Mora, hombre brutal y sin escrúpulos, movida por su gran miseria. La pobre Mercedes, se va a vivir con él, en unión libre. En 1900, Laura es internada, en el colegio de las hermanas salesianas, de María Auxiliadora, en el colegio de Junín de los Andes. Allí, en clase de religión, al oír que la profesora, dice que a Dios, le disgustan mucho, los que viven en unión libre, sin casarse, la niña, cae desmayada de espanto. En la próxima clase de religión, cuando la religiosa, empieza a hablar otra vez de unión libre, la niña, empieza a palidecer. La profesora, cambia de tema, pero consulta el caso, con la hermana directora, del colegio. ¿Por qué será que Laura Vicuña, se asusta tanto, cuando se habla del pecado, que es, el vivir en unión libre? La superiora, le aconseja. Vuelva a tratar de ese tema, y si ve que la niña se asusta, cambie de tema. Así lo hace. Laura, se ha dado cuenta, de un gravísimo mal. Su madre, el ser que ella más ama en el mundo, después de Dios y la Virgen, su mamá Mercedes, vive en pecado mortal, y está en grave peligro, de condenación eterna. Es terrible. Y Laura, hace un plan. Ofrecerá, su vida a Dios, con tal, de que la mamá, abandone a ese hombre, con el cual vive en pecado. Comunica, el plan al confesor, el padre Crestanello, Salesiano. Él le dice. Mira que eso es muy serio. Dios, puede aceptarte tu propuesta, y te puede llegar la muerte, muy pronto. Pero la niña, está resuelta a salvar el alma de la mamá, a cualquier costo, y ofrece, su vida al Señor Dios, en sacrificio, para salvar el alma, de la propia madre. En el colegio, es admirada, por las demás alumnas, como la mejor compañera, la más amable, y servicial. Las superioras, se quedan maravilladas, de su obediencia, y del enorme amor, que siente por Jesús sacramentado, y por María auxiliadora. El día de su primera comunión ofrece su vida en sacrificio a Jesús, y al ser admitida, como hija de María, consagra su pureza, a la Santísima Virgen María. En una gran inundación, que invade el colegio, Laura, por salvar la vida, de las más pequeñas, pasa largas horas de la noche, entre las friísimas aguas, sacando niñas en peligro, y adquiere, una dolorosa enfermedad en los riñones. Dios, empieza a aceptar el sacrificio, que le ofreció, por salvar el alma de su mamá. Laura, empieza a palidecer, y a debilitarse. Siente, enorme tristeza, al oír de los superiores, que no la podrán aceptar, como religiosa, porque su madre, vive en concubinato. Sigue orando por ella. Cae en cama, con dolores intensísimos, vómitos continuos. Se retuerce del dolor. La vida de Laura, se está apagando. Señor. Que yo sufra todo lo que a ti te parezca bien, pero que mi madre se convierta y se salve. Va a entrar en agonía. La madre se acerca. Mamá, desde hace dos años, ofrecí mi vida a Dios, en sacrificio, para obtener que tú no vivas más en unión libre. Que te separes de ese hombre, y vivas santamente. Mamá. Antes de morir, tendré la alegría, de que te arrepientas, y le pidas perdón a Dios, y empieces a vivir santamente. Ay hija mía. Exclama doña Mercedes, llorando, entonces yo soy la causa de tu enfermedad y de tu muerte. Pobre de mí, oh Laurita, qué amor tan grande, has tenido hacia mí. Te lo juro ahora mismo. Desde hoy, ya nunca volveré a vivir con ese hombre. Dios es testigo de mi promesa. Estoy arrepentida. Desde hoy, cambiará mi vida. Laura, manda a llamar al padre confesor. Padre, mi mamá promete solemnemente a Dios, abandonar, desde hoy mismo, aquel hombre. Madre e hija se abrazan llorando. Desde aquel momento, el rostro de Laura se torna sereno y alegre. Siente que ya nada le retiene en esta tierra. La divina misericordia, ha triunfado en el corazón de su amadísima madre. Su misión, en este mundo, ya está cumplida. Dios, la llama al paraíso. Recibe la unción de los enfermos, y su última comunión. Besa repetidamente, el crucifijo. A su amiga, que reza junto a su lecho de moribunda le dice. Que contenta, se siente el alma a la hora de la muerte, cuando se ama a Jesucristo y a María Santísima. Lanza, una última mirada a la imagen, que está frente a su cama y exclama. Gracias Jesús, gracias María, y muere dulcemente. Era el 22 de enero de 1904. Iba a cumplir los trece años. La madre, tuvo que cambiarse de nombre, y salir disfrazada, de aquella región, para verse libre del hombre que la perseguía. Y el resto de su vida, llevó una vida santa. Laura Vicuña, ha hecho muchos milagros, a los que le piden, que reze por ellos, ante nuestro Señor. Y el Papa Juan Pablo II, la declaró beata en 1988. Señor Jesús. Tú que concediste, a Laura Vicuña, la gracia de ofrecer su vida, por la salvación, del alma de su propia madre, concédenos también, a todos nosotros, la gracia, de obtener buenas obras, la conversión y salvación, de muchos pecadores. Amén.